qué pasa guachos estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy nos encontramos antes de que me digan algo que qué te pasa qué mierda tenés tengo un coso acá en el ojo que no tengo ni puta idea de qué mierda es o sea debe ser un orzuelo es una una pelotudeza pero bueno cuestión de que me está arreglando la cara básicamente pero nada chicos hoy partido entrando civil y central córdoba tenemos acá acá este nuevo este nuevo formato para que los para que no quede tan cutre el tema de reaccionando que la pantalla completa y poner arriba el resultado refalopa y ya está así que nada espero que les guste este nuevo formato este esta nueva edición abajo acá tienen todas mis redes sociales para que me sigan y nada hoy partido con central córdoba chicos de cordón 17 puntos al 24 pero viendo el tipo de rival que es al 25 tendría que ganar está haciendo un buen torneo central córdoba pero pensando en la tabla de promedios y pensando en el anterior torneo central córdoba y que tampoco es un grande de primera bien si está alguien de central córdoba me presento soy Juanco de tiburón de los sí pues estamos analizando el partido a los sí tendría que salir a ganar a los sí tendría que ganar hoy mi predicción después esto cuando yo digo la predicción y después nos terminan culeando o se quedan de risa todos los comentarios si hay alguna huevada de cosí chicos si hay gente de central cordón no se siente ofendida es parte del directo parte de reaccionando y cuando nos meten ponerle un gol no me va a salir todo mira qué gola se lo metieron así que nada básicamente eso porque mucha gente se ofende a cuando jugamos a tantos clubes yo puteo a sus jugadores hace que era mi predicción para hoy y es un 1 a 0 para los sí esperemos que sea por más esperemos que se cumpla por lo menos ese así que nada perdón por esta cara de pelotudo pero bueno lo que hay así gran vamos a ver qué tal ahí tienen la formación de aldo cibi en pantalla y ahora tienen la formación de central córdoba también en la pantalla y nada chicos vamos a comenzar con el partido esperemos que se haga todo bien que ganemos y en fin vamos allá let's go bueno chicos va a arrancar esperemos que se haga todo la mejor forma y esperemos esperemos ganar dale guacho por favor al dos y vino no vamos boludeces está complicado jugamos el local sí pero siempre perdemos el local la única vez ganamos así que nada arrancó el partido y bueno vamos a lo sí vamos a ganar y dale guacho linda abrí abrí que bueno sí bueno primero tiró el arco bien un minuto pateamos el arco tiro de guzmán bien yo hubiera esperado porque justo estaba pasando el coche ahí para hacer relevo pero probó guzmán de afuera está bien para probar un minuto parece a ver salió bien a central córdoba pero parece que algo si va a agarrar las riendas del partido se va a hacer cargo de lo que tiene que hacer linda si me sirve a la llena sacar bueno la sacan amigo no estamos haciendo una mierda pero tampoco que está bien central córdoba está pero tal arquero ocho minutos estaba aburrido el partido la verdad que está aburrido pero bueno ahí hay algo así se vuelve a aproximar no 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 vamos a la mano y nos va a ganar los entre acordos lo confundió ni se confundió ni es y hacemos que se acuerda con este gana 1 a 0 no 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 voy a calentar porque estamos jugando bien se puede remontar tranquilo se puede remontar error nuestro le regalamos el gol ya está no me voy a calentar no quiero arrancar a calentarme pero esto es cualquier cosa que no esté ganando se te acordó a con lo poco que hizo que no hizo nada que que le acabo de regalar el gol agarra la pelota agarra la pelota agarra la pelota agarra la pelota 1 a 1 15 minutos de partidos a lo siguiente está bien lo tenemos que estar ganando nada que no pase mal momento hermoso centro hermoso centro cabezazo agarra la bocha ya está dale es el lindo centro que le puso y suga ah hermoso dale no puedo creer le vamos a penal esto va a ser gol no ya está listo listo no puede no no esto no va a terminar el gol no acomodamos bien quedamos parados como el orto la jugada sigue pero ya como que se desvirtió un poco quedamos parados como el orto casi odio la defendimos como el orto tenía para pegarle enganchó le llegamos a puntear fueron para atrás se desvirtió toda la jugada pero marcamos como el orto hermano yo no sé que mierda está pidiendo el coleoni me cae fenomenal el tipo un tipazo de los temas carismáticos de fútbol argentino pero no sé que mierda está pidiendo nos están cagando a patada y el loco está pidiendo que está cobrando mal o sea si te acorda tendría que tener como ya 8 8 amonestado y tienen creo que 2 nomás y se está quejando el loco dale Agumal eh falta 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 roja roja chau 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 por guachín por guachín afuera te vas por guachín anda anda guachín dale cortá cortá acá amigo que te sacamos los tiros bien ahí bien ahí amigo bien ahí se queda con 10 coso el guacho este central central Córdoba abuelo que no sé ni hablar estoy rafónico encima se queda con 10 central Córdoba expulsaron a este este fenómeno no sé doble amarilla iba mano a mano lo cortó tiró el hilo dando cibi y esto se va a pintar para una rica culiada guacho encima estos son rica goni que te juegan con 5 defensores esto la están reviendo como si fuese full champion amigo la reviven scubi ahora se van a quedar con 4 salvo que saquen a 1 arriba van a tener que sacar para seguir con la línea de 5 o poner la línea de 4 así que que esto pinta una rica rica culiada guacho Brian está haciendo 55.000 hijo al lateral izquierdo de de central Córdoba que bueno tendría la función de carrilero pero ahora con línea de 4 es lateral izquierdo o sea que defiende por ahí este y amigo durante todo el partido Braida pasó como mierda se le canta bien ahí no puede ser hermano no puede ser que nos comemos todos los goles boludo todo son culpa del pajero de Pozernic todos los putos partidos todos los putos partidos nos comemos un gol por el imbécil de mierda que tenemos en el arco es un hijo de puta viejo Ramiro de mierda boludo siempre siempre se tenemos siempre nos vive cagando la puta vida y no nos sacamos del arco me tienen la pija llena ponida por ser hijo boludo la pija llena hermano pues te tuvieron todo un puto mercado para atacar a un arquero el chabón tiene 50 años boludo no se puede mover boludo ya no se le para la pija y lo pueden atajar boludo son un desastre hermano son un desastre dios mío y encima el árbitro de mierda este que no nos cobró el penal ese boludo va a arrancar el segundo tiempo estoy rotísimo estoy re caliente no paré de tuitear creo que los 15 minutos la pasé tuiteando ahí tienen mi twitter para ver todos los yonos si le damos vuelta todo cualquier cosa bueno por lo menos van a ver mi calentura entre el tiempo así que nada abajo tienen mi twitter va a arrancar el segundo tiempo y esperemos dar vuelta a esto yo ya dejo twitter así que nada va acaba de entrar Santiago Rosales pibe que se era buenísimo cuando surgió en Aldo Civi en 2014 es la venta más cara de la historia de Aldo Civi que la vendió por 2 millones y medio de dólares después le sigue la Cristian Chávez pero bueno entra y después se fue como se fue tan rápido el chabón ni pensó en progresar en Aldo Civi como que dio el boom y de una se fue para un equipo grande que se fue para Racing y después fracasó en toda su carrera y ahora está jugando cerca de Córdoba y tiene como 26 años así que imaginate como fue su carrera así que nosotros le hicimos repiola y ahora tengo para el centro de Córdoba y nada el hincha lo suyo no lo quiere así que nada ya sabemos que no va a ser un gol quedan 5 minutos chicos no les puse nada al segundo tiempo porque la verdad que no hicimos una mierda estoy recaliente si pateamos una vez al arco tampoco reaccioné y no quiero reaccionar mucho si metemos un gol tampoco o sea obviamente voy a poner si meto un gol mi cara de que metimos gol pero no puedo festejar un empate con central Córdoba con 10 boludo encima ahora que estamos perdiendo o sea no me quiero pegar un 5 corchazo no tengo ganas de matarme estoy muerto de mierda estoy muerto de mierda porque por onda no juega Rinaldi la pija llena hermano la pija llena me tienen es increíble boludo una puta chance que tenemos a los 46 boludo y la tiene a la mierda le quedó le quedó el rebote y si estuviese Rinaldi como la misma con Colón que lo hice en el reaccionado anterior si hubiera estado Rinaldi en vez de contra el As o Aldo Civil hubiera ganado Colón bueno en este caso hubiera empatado yo el partido Aldo Civil y tenía la chance de ganarlo pero no siguen encaprichados con este forro que es zurdo y siempre van a quedar las pelotas para la derecha pero Rinaldi que entró una sola una sola vez que entró Rinaldi clavó un golazo la concha no juega nunca no sé se coge a la mujer de Ollo se coge a la mujer de Gago porque no hay una puta explicación de por qué chavos no juega terminé el partido la verdad no tengo ni ganas de saludar a nadie no tengo ganas de despedirse solamente en mis redes sociales abajo es impresentable es impresentable la defensa que tenemos porque la verdad que no hizo una mierda Santa Córdoba le regalamos dos goles hoy le metimos uno y era un penal para los Sivis estando uno a uno que no lo cobraron pero no puede ser el segundo tiempo que jugamos con todo respeto si hay alguien en Santa Córdoba estoy recaliente porque ya lo veo como un fracaso hasta ganarle por un gol a Santa Córdoba perdonen yo tiré en la predicción uno a cero pero como que uno a cero y no le iban a atacar porque se iban a meter a atacar porque sinceramente perder con Gode Cruz Patronato y Santa Córdoba es un fracaso empatar también y ganar por un gol también perdimos con Gode Cruz porque bueno la primera fecha nadie tendría a Gode bueno está bien pero esto encima con 10 nada chicos lo dejo acá ya saben chicos tienen todas mis redes sociales abajo estoy recaliente y nada lo dejo ahí chau 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 ¡Gracias!